El joven intérprete marchenero Arón Cruz pospone su concierto previsto inicialmente para el próximo 13 de diciembre hasta el 31 de enero. Es el segundo cambio que experimenta el recital organizado por Arón Cruz tras modificarse inicialmente su lugar de celebración. Definitivamente el concierto de Arón Cruz se celebrará el 31 de enero. Para la ocasión el joven intérprete marchenero contará con la colaboración de Isaac Cruz, Tamara Trinidad, Cintia Arti Compás, María José García, Antonio Caballero y Jaime Ortiz, Noelia Morilla, Pepi La Flamenca y su grupo y Manuel Cortés.